Con nosotros En Previa Extrema Nacho ¡Nayar! ¿Qué haces Nacho? Hola Juan, hola Cris, hola Juli, ¿cómo están? Todo tranquilo vos? Bien, acá tranqui ¿Cómo andas Nacho? Todo tranquilo, pasando canciones, las chicas divirtiéndose Y obviamente que estaban esperando Que podamos hablar con vos Contame, vos, ¿en qué andas tu hermano? ¿Qué pasó con Rama? ¿Dónde está? Se fueron al gimnasio con Bruno Y después, no sé, se habrán ido al parrán Nada, se fueron a comer algo Por ahí deben andar Igual después en un rato llegan, pero como por ahí no iban a llegar la radio Para que podían hablar yo Está perfecto, está perfecto Nacho Bueno, un placer poder tenerte al aire justo hoy Que comenzó Este primer programa de la nueva temporada de combate ¿Cómo te sentiste? ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo el ambiente? Fuera de aire La verdad que siempre combate es increíble O sea, nos sentimos muy bien Muy cómodos ahí con toda la gente Que trabaja en el canal Y sí Un nuevo horario Nuevos días Es raro porque ahora Salimos del canal con los chicos Y es fin de semana Y no salimos de joda Así que vamos a tener una vida más sana Hay que prepararse para mañana Y claro, mañana jugamos Estamos de 4 a 8 de la tarde ¿Y a qué hora entran en el canal? Nosotros entramos a las 2 Los fines de semana Y los días de semana Miercoles, jueves y viernes Entrenamos de 1 a 4 Uy, están a full ¿Y cuándo salen, chicos? ¿Cuándo se divierten ustedes? Y ahora tenemos que reprogramar los días Para buscar un huequito De joda Bueno, hablamos del primer programa Pero yo quiero que me cuentes un poquito Cómo viviste la final de la última temporada Me imagino que fue algo copado para vos Quiero saber cómo lo viviste Que estuviste ahí nada más muy cerquita Pero bueno, sabemos que llegó Gonza también Muy amigo tuyo Contame un poco cómo lo viviste No, fue muy lindo Lo vi de afuera Estoy muy contento de que hayan llegado los que llegaron Porque la verdad que son todos muy amigos Bruno, Gonza, Bian, Payo Todos, Mika, Pitu Así que no, estuvo muy entretenida La vi por tele y la rompen los chicos Pero igual quería que hagan el rojo Porque yo soy el rojo Claro, obvio Sí Y ese traspaso a último momento ¿Cómo te cayó? No, bien Yo pensé que iba a sacar la roja Bruno Pero no Le sacó la verde Que fue un pronóstico que yo tenía en el juego Si había traspaso Bruno era muy probable que pase Claro Pero bueno, igual Gonza es un crack también jugando Y además es muy amigo Y sabía que la iba a pasar bien en el rojo Qué genial De Bruno, ¿sabés algo? ¿Está mejor? ¿Pudiste hablar con él? ¿Se llevan bien? Sí Hoy no pudo jugar Iba a jugar un juego en la pastilla colectiva Pero no llegó Porque era el último que teníamos que levantar Y no pudimos Pero sí, estaba cada día mejor Porque está yendo al médico Todo Estaba muy duro En la espalda Pero sí Cada día mejora más Así que la semana que viene seguramente jugué Copado Contame ¿Cómo te llevas con Flor Vignia? Capitana del equipo ¿Con Flor? Flor es más buena ¿Sí? Como que nunca Sí, no se enoja Creo que la vi una sola vez enojada De que estoy en combate Sí Y fue por algo ajeno No conmigo Pero Pero sí Buena relación Buena cabeza de equipo Flor Al igual que Paios Son como Profesores O sea A los novatos Yo cuando fui novato Y hasta el día de hoy Nos siguen enseñando Claro Y nos enseñan todo Cómo hacer las cosas ¿Cómo la La Veías como para que vaya bailando? ¿Qué onda? Y yo quiero que Algo Yo quiero que entre Flor Y que también entre Mica Claro Bueno, Flor ya está confirmada Por suerte Así que estoy re contento Pero ahora También quiero que la confirmen a Mica Y nada Que estén las dos y las rompan Porque Son muy divertidas juntas No que se peleen Pero bueno Son divertidas Lo que sé Che ¿Y vos? ¿Cómo te verías para un bailando? No, no, no ¿No? No ¿Veo pataduras? No, no Te la regalo No, soy de madera Soy de madera Estoy dos horas para prenderme una coreo De No sé Simple Bueno No baila No baila Pero canta Nacho Es así Contame un poco esto De incursionar en el ambiente musical Quiero saber No, yo antes de combate Me juntaba mucho con amigos a tocar Y ahora cuando en combate Conocí a Piti Que también vive Está en el ámbito de la música Y decidimos hacer como un proyecto Junto a Piti Mi hermano Y un amigo más Sí Y ya sacamos el primer tema ¿Cómo se llama el tema? El tema Kids Without Money Porque es en inglés Ah bueno, bien Sonamos Pero ahora van a salir Ahora van a salir un par de temas en castellano Que estamos terminando Qué comodado Y nada Así que Y se ven así Girando por escenarios Yendo a cantar a lugares ¿Les gustaría? Sí Sí Ya el otro día fuimos a cantar con los chicos Y la verdad estuvo divertido Estaba nervioso Pero bueno Pero ya cantamos con el canal Así que Te va sacando la La vergüenza Claro El miedo Sí Sí, el miedo Qué bueno que puedas compartir esto con tu hermano Ahora en combate Están enfrentados ¿Qué onda? ¿Qué se siente? Arrancamos enfrentados Cuando entramos Claro Y la verdad que Que estaba bueno Yo que sé Era como una pica Porque encima Es al que más le quiero ganar Es a mi hermano Sí, claro Le quiero ganar Y ahora Después estuvimos juntos Y ahora dejamos que para vuelta Le quiero Lo quiero romper todo Así que No Ya lo estoy amenazando por todos lados De que le voy a ganar Entre nosotros Nacho No se entera nadie ¿Quién es mejor? ¿Vos o Rama? Y cuando entramos Él era mejor Porque Porque yo era un poco vago Pero Ahora estoy Te pusiste la pena Enfocado Mal, mal a los juegos Y Y lo veo un poco asustadito Bien Te asusta Y no son de De vengarse así en casa Tipo, no sé Le pongo algo al café O O le hago algo malo en casa Para que no pueda jugar ¿No vale eso? Le pongo laxante A No Mentira, mentira Mentira No, no, no Pero Si me gana Llega Y lo que me hace Es poner el video Y yo lo mismo Al revés Que los fandoms Se lleven bien Y que haya más paz Que es lo que buscamos todos Y que se diviertan Novia Y voy a llegar al momento Que no creo que te guste mucho Pero las chicas me explotan En Twitter Y si no me van a venir a buscar Hay chicas nuevas Nacho En los equipos Sabes que me está entrando Una llamada ahora Justo Que No, mentira De último momento Hay que atenderla Chicas nuevas ¿Qué onda con estas chicas? ¿Juegan bien? ¿Son lindas? ¿No son lindas? ¿Te llevas bien? ¿Hay buena relación? Tengo por un lado A Luli Franco Y por otro a Flor Mendoza Decime vos La verdad que no me fijé Como jugaban No, mentira Estaba mirando otra cosa No, son buenas chicas Las conocemos hace poquito Pero Pero nada Están Quieren aprender Y jugar Pero Si, son divertidas Yo que sé Pero Yo soy de las nachistas Ahí está Bueno, me gustó eso De las nachistas Porque vi que Vi que varias estaban enojadas Que salían rumores Y yo que sé Pero nada Desmentimos todo Siempre Soy de ellas Ay Nacho Tenemos un montón de saludos A través del Whatsapp de la radio 1162290887 Vamos a poner unos pares Que estuvimos acá Preseleccionando Escuchá A ver Nacho Sos un pibe de oro Y una hermosa persona Gracias por dejarle tu lugar A bien En la final del rojo O sea Sos Un pibe re humilde Y La verdad que estoy orgulloso De lo que sos Y bueno Te adoro un montón Y te mando Y te mando un beso enorme Qué grande Número terminado Número terminado En 344 Nacho Qué linda Un beso muy grande Quiero contar algo de eso A ver Me acuerdo Yo estaba nominado Que estaba nominado con Vian Y yo con Vian Tengo también Una perfecta relación La requiero Y quería que ella llegara Y me acuerdo que Padio se había confundido En un juego Creo que era El Sinovinas Caes Y se estaban llorando Los dos Y se metieron En un cosito Que nos cambiamos En un cambiador Y los veía Que estaban llorando Y me metí Y le decía Padio te juro Que no se va a ir Quédate tranquilo Que te prometo Que no se va a ir Y nada Quería que ella llegara Por eso también La dejé Porque era una promesa Que nada Me estoy muy contenta De Vian Hacer salir campeón Es lo que decís vos Ahora que se humanizan Mucho más ustedes Que tienen una relación Ya después de tantas generaciones Se llevan muy bien Supongo Se juntarán Fuera del canal O no Pero bueno Es difícil Estar en ese momento De definir ¿Qué hago? ¿Me la juego o no me la juego? Es que yo sabía Que debe ser muy lindo Salir campeón Pero para mí Iba a ser más lindo Esto Eso que hice Y nada Yo me siento más feliz Haciendo eso Que por ahí saliendo campeón Qué buena onda Qué buena onda ¿Cómo te ves Nacho En el interior? Porque hay muchas chicas Que son de las provincias Argentinas Y que no son Buenos Aires Hay mucha gente Que te aprecia mucho También desde el interior Que te sigue Cada uno de tus pasos Y que te admira mucho ¿Qué onda? Presentaciones Tenés en mente Hace poquito Fuimos a Salta Ajá La pasamos Increíble Con Rama Y hace Hace un par de fiendes Dos creo Y vamos a ir a Jujuy Pero se cayó Por un problema Que hubo allá Ajá Pero sí Pero la verdad Que están saliendo Muchas propuestas Y nosotros encantados Porque Porque queremos conocer A todas Queremos Queremos estar con ellas Nosotros de hecho Cuando salimos del canal Nos quedamos ahí Con las chicas Sacándonos fotos Es lo que más nos gusta Bueno Bueno Buenísimo Sí Me imagino Porque también Estar en la televisión Y rodeado de tantas chicas Que Y hay muchos chicos También Que te siguen Que te apoyan En todo Está bueno Dar esa devolución Y se nota Se nota Que sos un pibe humilde Y estás ahí Siempre con ellas Es que ellas Hacen cada cosa Por nosotros Que O sea No es nada Quedarse un trato Con ellas Y Nada Que se pongan felices Pensaste Que iba Que iba a pasar esto Cuando Cuando fuiste Al primer casting No No De hecho Al casting Caímos De onda Más o menos Claro Vi luz y entré Veníamos Veníamos de salir Y nos mandamos Vimos luz Y nada Y nunca nos esperamos Que tenga la repercusión Que tiene Después fuimos viendo todo Y Cada día Estoy más contento De estar acá Nacho Antes de seguir Una canción Para acompañar Este momento ¿Cuál pondrías? ¿Cuál pondría? Sí Uff Te dice Hola bebé Eso Travesura Esa Mirá Travesura Ojo que canta Ojo que está La vida viejita No importa No importa A ver Mirá como Llamamos a Nacho Acá estamos llamando a Nacho Sí ¿Aló? Ahí está Nacho Vamos Che Bueno ¿Te gusta Nicky Jan? ¿Qué onda? Sí Yo que sé Esa canción La pasaba mucho en el canal Claro Quedó Jodíamos mucho con los chicos Hola bebé Tengo preguntas De las chicas acá Que se hacen muy recurrentes Yo las quiero esquivar Pero no puedo Por acá ¿Qué me dicen? Cualquier cosa decís Paso y seguimos ¿Qué onda con Mica Biciconte? Me dicen No Paso Mirá que los brazos Que tiene Pitu Chicos Por favor Sí Sí No Con todo respeto A Pitu Igual Mica me encanta Pero con todo respeto A Pitu Está con él Y los veo felices Y eso es lo que más importa Muy bien Y además es una buena compañera ¿No? Y ojalá entre el bailando Ojalá Entra el bailando Y vamos todos a la tribuna ¿Cómo es esto? Vamos todos a romper Muy bien Y otra pregunta Que me hacen las chicas por acá Only Love Nayar Me dice ¿Para cuándo hacemos Otra juntada nayarista? Uf Ya va a haber Ya va a haber Estamos en eso Ok Dale Bárbaro Se las bebemos Se las bebemos Tenemos que seguirlo A Nacho en Twitter Y nos vamos a enterar Nacho Te mandamos un abrazo enorme Sos un genio Gracias por estar Siempre predispuesto También a atendernos El teléfono Ya has venido A la radio La pasamos bien Cuando te diste una vuelta Comemos unas pizzas Así que estás Increíble Más que invitado A volver ¿Sí? Dale De una La verdad La pasamos muy bien allá De hecho nos quedamos hasta tarde Sí Nos quedamos charlando Hablando de la vida Dale bueno De una Bueno Un abrazo enorme Gracias por la buena onda Que disfrutes de este sábado Igual a dormir temprano Que mañana hay combate Por favor A cuidarse Obvio Y las chicas también Que se acuesten tempranito Que es tarde Ahí está Bueno Un beso a todos Y gracias Dale Abrazo para tu hermano también Les mando ahora después Chau 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 chicos Hablábamos con nuestro gran amigo Nacho Nayar Acá en Previa Extrema